Ayer amaneció el pueblo desnudo y sin que ponerse, hambriento y sin que comer, y el día de hoy amanece justamente aborrascado y sangriento, justamente. En su mano los fusiles, leones quieren volverse para acabar con las fieras que lo han sido tantas veces. Aunque te falten las almas, pueblo de cien mil poderes, no desfallezcan tus huesos, castiga a quien te malhiere. Mientras que te queden puños, uña y saliva, te queden corazón, entrañas, tripas, cosas de varón y dientes. Cosas de varón y dientes. En su mano los fusiles, leones quieren volverse para acabar con las fieras que lo han sido tantas veces. Bravo como el viento bravo, leve como el aire leve, asesina al que asesina, aborrece al que aborrece. La paz de tu corazón y el vientre de tus mujeres. No te hieran por la espalda, vive cara a cara y muere, con el pecho ante las balas, ancho, 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 como las paredes. La juventud presente diciéndole nunca más a Keiko Fujimori. Keiko Rata, estudia con tu plata. 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 Keiko Rata, estudia con tu plata.